Sabe que la gente del Círculo Trentino de aquí de la ciudad de Resistencia va a comenzar prontamente sus actividades. De hecho, el mes de marzo va a dar inicio precisamente parte de las actividades, las extensas actividades que, bueno, se desarrollan allí. Sergio Escalante es el presidente del Círculo Trentino. Él charló con Somos Chaco para contarnos in situ detalles de las diversas actividades que están organizando, lo que tiene que ver con costos, días, horarios y demás. Vamos a escuchar lo que en horas de esta mañana dijeron precisamente ante nuestros micrófonos. A partir de marzo comenzamos con los cursos regulares de italiano, que son los cursos que duran un año y que son los que preparan para rendir a la gente interesada los exámenes internacionales de los distintos niveles de idioma italiano. Y además vamos a implementar algo un poquito, no sé llamarlo innovador, pero algo nuevo dentro de nuestro círculo, que es el curso para adultos mayores de italiano. Donde lo que vamos a buscar es que las personas que estén inscriptas o que están interesadas en aprender un idioma sin presión, sin ningún tipo de cuestiones que tengan que ver con la parte específica de estudiar, de hacer cuestiones que tienen que ver con los cursos regulares, es venir a pasar un rato, aprender un idioma, ganar tiempo aprendiendo un idioma, significa ejilizar la mente para la gente mayor, lo que hace es aprender un idioma, es muy importante, entonces, recomendado obviamente por los médicos, entonces nosotros proponemos que las personas adultas mayores, mayores de 60 años, que estén interesadas en aprender un idioma sin presión, sin cuestiones de exámenes, sin cuestiones de cuestiones muy pedagógicas y didácticas, que vengan acá y nos encontramos para leer, para leer poesías, para escuchar música, para aprender canciones y la profesora está preparando un temario muy importante. La idea es que sea un ambiente distendido y recreativo para estas personas. Totalmente, la idea es que vengan a pasar un buen momento, un rato tranquilo con gente de su edad y que puedan compartir experiencias, por ahí algunos también, de su vida y poder charlar y tratar de llevar el idioma italiano como un conector entre algunas cuestiones que ellos tengan que quieran socializar. Bueno, nos comentabas en marzo comienzan las actividades, digamos, habituales del círculo, ¿desde cuándo la gente se pueda acercar también para averiguar, para obtener información? Bien, la primera semana de marzo y la última semana de febrero ya van a estar los horarios disponibles, los costos de los cursos, como para poder interiorizarse de los cursos que vamos a dar, porque hay gente que por ahí no le interesa hacer los intensivos, sino hacer el anual para rendir los exámenes. También es importante esto, así que puede acercarse. Aparte de esto, tenemos cursos de fotografía, tenemos también cursos de yoga acá arriba, en el salón de arriba, y yoga y arte para niños, que es muy importante, los viernes a la tarde, que también es un curso donde los chicos pueden desarrollar sus habilidades motrices y artísticas. ¿Las opciones hay para todas las edades de forma variada? Para todas las edades. Ahora con esto que implementamos, Luz, que te estoy contando, de los cursos para adultos mayores y los chiquititos que vienen a partir de los 4 años en el de arte y yoga, cubrimos todo el rango etario que tenemos disponible como para brindarle a toda la comunidad de resistencia distintos cursos, distintas posibilidades de aprender idioma, de aprender yoga, de aprender fotografía. Así que bueno, los esperamos con los brazos abiertos y esperamos que cualquier consulta los hagan a través de los medios que comunicamos recién. El correo es círculo trentino de resistencia, arroba gmail.com.ar, el teléfono es 3625-22-2006, o al Facebook del círculo, que es círculo trentino de resistencia. El correo es círculo trentino de resistencia, arroba gmail.com.ar, el teléfono es círculo trentino de resistencia, arroba gmail.com.ar, el teléfono es círculo trentino de resistencia. El correo es círculo trentino de resistencia, arroba gmail.com.ar, el teléfono es círculo trentino de resistencia, arroba gmail.com.ar, el teléfono es círculo trentino de resistencia.